Vamos a trabajar con la segunda semana de intensificación de lucha contra el dengue. La vamos a realizar del día... del 23 de agosto, agosto al 3 de septiembre. Son acciones muy específicas. Quisiera que si me permitieras el espacio, primero agradecer a los señores alcaldes su participación. Lo he comentado en otras ocasiones. Las acciones de salud, yo creo que para que den resultados extraordinarios, necesitamos del apoyo de todos. Del apoyo de las autoridades municipales, por supuesto, de las autoridades sanitarias, de salud, del sector salud, del IMSS, del ISTE y de la propia Secretaría de Salud, pero además creo que la participación comunitaria, la participación ciudadana es fundamental.